Gremios médicos y analistas protestan por declaración de MinSalud. Los señalamientos del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien aseguró que durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 fueron creadas muchas UCI por negocio, ha desatado todo tipo de reacciones. Aquí montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidado intensivo. Ahí se hizo y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios. En nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si estuvieran abierto cualquier tipo de droguería. Esas son unidades, me gustaría que miráramos y lo voy a hacer solamente por ejercicio. ¿Cuántos salieron vivos de esas unidades de cuidado intensivo? Lo más peligroso es tener un unidad de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para poder atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo. Las declaraciones del ministro Jaramillo han causado mucha molestia frente a la labor que tuvieron los médicos y todo el personal de salud que atendieron la emergencia sanitaria. En este sentido, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo expidió un comunicado lamentando el desconocimiento a la labor del personal médico durante la pandemia del coronavirus. Decir hoy que murieron más pacientes en las unidades de cuidado intensivo en las áreas de expansión creadas es como decir que haber abierto más camas de cuidado intensivo fue una decisión irresponsable que acarreó más muertes durante la pandemia, lo cual es totalmente falso y existe evidencia de que los países que no generaron dicha respuesta adaptativa tuvieron mayor mortabilidad. El senador de Cambio Radical David Luna le contestó Señor ministro, pontificar después de la tragedia es bastante más fácil que enfrentarla. Muchos recordamos el sufrimiento de miles de familias por el COVID y las plegarias de millones para que diariamente habilitaran una UCI más. Sus declaraciones irrespetan al personal médico. No pierda el norte por ganar un pulso político. Jamás desconozca la lucha que se dio en tan difícil momento para la humanidad. Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, expresó Montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidados intensivos, dice MinSalud. Uno no sabe si es absolutamente ignorancia o absoluto resentimiento. Peligra la salud en manos de este gobierno.